Madre mía chicos, ya somos 500.000 en el canal, 500.000, si, lo se, somos un montón, o sea, no se las veces ni que tengo que daros las gracias ya por todo esto, pero, 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 pero eso lo haré ya en el especial, que estoy preparando un especial, si, o sea, hacía muchísimo tiempo que no subí en el especial, y estoy preparando un especial para estos 500.000, que la verdad que muchas gracias a todos, pero bueno, ya os daré las gracias mejor en el especial, que como ya digo, este vídeo solamente es para informaros de que iba a hacer un directo hoy, ya que era fin de semana, y tal, iba a hacer directo, pero por unas circunstancias no he podido, o sea, bueno, en fin, problemillas, ya sabéis que se suele tener cuando quise hacer un directo, así que lo más seguro es que lo posponga mañana, ya he avisado por Twitter de que lo iba a hacer mañana, pero lo quería hacer ahora en plan sorpresa, ¿sabes? En plan, que es fin de semana y ahí podéis verlo y tal, pero bueno, no ha podido ser, así que lo dejaremos para mañana chicos, lo haré sobre las 9 de la noche hora española, si queréis saber que hora es en vuestro país, pues podréis buscarlo por internet, porque la verdad que es súper sencillo, ponéis el reloj mundial en cualquier página web y segurísimo que os sale, así que a las 9 de la noche hora española haremos mañana el directo, ¿vale chicos? Así todo el mundo podrá verlo, ya no habrá gente en clase ni nada, así que todo el mundo podrá verlo, así que chicos, comentad todo lo que queráis que yo sepa por el hashtag Flow500K, ¿vale? Que lo estaré dejando pues por aquí, lo más seguro, o si no, pues estará en la descripción, así que nada chicos, comentad todo con el hashtag Flow500K, y nada chicos, mañana nos vemos en el directo, ¿eh? Os espero ahí porque es que va a ser el directazo, vamos a jugar a todo lo que pueda, voy a intentar jugar GTA, voy a intentar jugar todos los juegos que pueda, voy a intentar jugar Cooling, voy a intentar jugar un poco de todo, intentaré contestar preguntas, porque claro, son 500.000, de todas formas eso no será el especial, porque el especial lo estoy preparando, así que nada chicos, espero que os haya gustado y espero veros mañana en el directo, así que nada chicos, ya sabéis, vallará, eh, guardar, guardaros un sitio para mí porque va a ser la leche, así que nada, nos vemos vallará, adiós.